La Concejalía de Cultura de Sant Joan ha presentado la nueva programación cultural con los eventos y actos previstos para los próximos dos meses y han mostrado su interés por aumentar la visibilidad de la agenda cultural para que llegue al mayor número posible de ciudadanos. Uno de los principales problemas que nos encontramos a veces con la cultura es que no llega, es que los ciudadanos, ciudadanas, visitantes no saben lo que se está desarrollando desde las concejalías, concretamente desde Cultura. En marzo destacan cuatro eventos fundamentales, que incluyen una gala conmemorativa, exposiciones de arte y actuaciones con música, entre los que destacan la música en la plaza y el Hada Sinfónica, además de talleres, cuentacuentos para niños, proyecciones y actividades dedicadas al 8M, como el corto y coloquio de Mabel Lozano. La música en la plaza y que tendremos cada sábado una actuación en alguna de las plazas del municipio. Tenemos también a nivel musical, tenemos una actuación que queríamos traer completa por la calidad que es el Hada Sinfónica y la tenemos el 28 de marzo a las 7 de la tarde en el auditorio. Los ciudadanos pueden informarse de todas estas actividades culturales en la página web del Ayuntamiento o en listas de difusión, consiguiendo así esa cercanía con la cultura de su municipio.